Entre 10 y 20 minutos, según el lugar donde se registre la emergencia, demora en llegar la ambulancia del SAMU, que cuenta con cuatro bases operativas que se ubican en Los Andes, San Felipe, Putaendo y Yayay. Si bien el SAMU cuenta con sistemas de monitoreo permanente de sus vehículos, lo cierto es que a veces los tiempos de respuesta superan el doble del promedio, tal como ocurrió este lunes en San Rafael, cuando un adulto mayor falleció luego de entrar a un local comercial para pedir ayuda, llamando a sus encargados a urgencias, cuya ambulancia demoró 40 minutos en llegar. El San Felipe, el encargado del SAMU Aconcagua, Claudio Gajardo, explica que la demora de la ambulancia se debió al hecho que, si bien se cuenta con cuatro ambulancias por base operativa, dos estaban fuera de la zona y las otras dos estaban ocupadas con pacientes que sufrieron otros accidentes. En ese minuto teníamos las dos ambulancias que estaban operativas en la base, estaban las dos en salida. Una estaba en un accidente acá en el centro y la otra en una caída de un adulto mayor en la Villa San Camilo. Por lo tanto, apenas llegó una de las ambulancias, se despachó al lugar y efectivamente hubo un retraso más allá de lo esperado, lo habitual, hasta el lugar de Curimón, cierto, donde el paciente ya estaba fallecido. Para optimizar los recursos, el sistema de atención médica de urgencias SAMU posee un sistema de regulación de llamados, cuya central está ubicada en la comuna de San Felipe, donde un profesional prioriza las llamadas según las necesidades. Consultado Claudio Gajardo, por los tiempos de respuesta, señaló que para los casos críticos demoran menos de 10 minutos, mientras que para las situaciones más habituales, entre 14 y 15 minutos dentro del radio urbano. Para los casos en sectores rurales, el tiempo de respuesta es aproximadamente 20 minutos. El SAMU a Concagua cuenta con 12 ambulancias, de las cuales 4 son para San Felipe, 4 para los Andes, 2 para Putaendo y 2 para Yeyyey. El SAMU cuenta con 4 ambulancias, pero de las cuales generalmente 2 están en viaje fuera de la zona, por paciente a exámenes o evaluación en Santiago Viña, especialidad, y las otras 2 ambulancias quedan acá operativas para atender lo que es la urgencia. ¿Es la urgencia del Valle de Aconcagua? No, eso es San Felipe, nosotros tenemos 4 bases operativas, en Los Andes la misma realidad 4 ambulancias, en Putaendo tenemos 2 ambulancias y en Yeyyey 2 ambulancias más. El profesional señala que en general el número de ambulancias es el suficiente para la realidad de Aconcagua, aun cuando hay casos de accidentes con múltiples víctimas, en que el número será insuficiente. Nuestras estadísticas han demostrado que el sistema funciona, tenemos respuesta dentro de lo esperado, hay casos fortuitos y excepcionales como el de ayer, en que justo las 2 ambulancias que estaban operativas estaban ya en procedimiento. La central de SAMU ubicada en el pasaje Juan Arroz de San Felipe cuenta con un sistema de GPS de ambulancia, implementado hace un par de años, en el cual se lleva un control del flujo de los móviles y se hace una estadística mensual que permite fijar criterios acerca de los tiempos de respuesta.